¡León! Una mañana triste y obviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté ¡Qué linda tienes! Toda tu cara, tu lindo pelo, déjame ver Soy mexicana y tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido, pero por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una noche me fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron allá en el puerto Que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martillo Me tiene herido del corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias!